Por ahí el final lo dejo para otro día. Impecable, entonces vamos a ver este show ya, Rick and Liz, así en honor a todo lo que acá hay. Sí, me ganaba jugando. Usted me encanta, a mí me motiva. Ahora déjame algo para beber. Usted dijo que hay que preparar el terreno para festejar en este día de hoy, y yo creo que desde aquí es donde vas a comenzar. ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar aquí con un juguito de frutos rojos. ¡Qué rico! Y un car, carave también de frutos rojos. Pero el detalle va a estar, el que voy a agregarle, un poquito de limón, jugo de limón, y también voy a agregarle miel. ¡Qué barba! Porque justamente la vida tiene eso, el amor, tiene esa parte ácida, esa parte dulce, pero justamente encontrando el equilibrio es en donde lo vamos a poder disfrutar. ¡Qué lindo! Un cach de juguito de limón, agregarle la miel hacia adentro. ¡Qué rico! Está bueno, ¿eh? Un trago sin alcohol. Totalmente, sí. Una manera de enamorarse desde temprano. Y cuando diga el trabajo ahí, el peludo, le decimos, ¡tomá, te doy el trago! ¡Traguito! ¡Sí, cruzarlo! Y a la mitad, el único que va a estar. ¡Uuuh! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! El último no va a quedar para arriba, sino que le vamos a dar una base. ¡Ajá! ¡Qué lindo colorcito rosado, eh! O sea, ese color es de amor. Que apunta a eso. Estamos en detalle, ¿sí? Vamos a agregar de nuevo soda. ¡Ah, qué lindo! Lo vamos a complejar. ¡Bien, bien! ¡Está bueno! Y por último, sí, si me lo permiten. ¿Cómo no, querido? ¡Ah, no! Vamos a darle un poquito de pasión. ¡Pétalos de rosa! ¡Bien, lindo! Vamos a darle un poquito de pasión hoy. Obviamente, esta jornada está pensada para enamorar desde la primera vez. ¡Qué lindo! Yo creo que el sabor, para aquellos que están en casa, animen a hacer este trago, porque realmente el sabor es increíble. ¡Muy bueno! A probarlo, por favor. ¡Muy bien, por favor! ¿Compartimos? ¡Risk and Ilsa! ¡Está fumando, Humphrey! ¡Espectacular, espectacular!